Doctora, pero de repente pasa algo, y me imagino que muchas mamis se van a identificar con esto que voy a decir. Es bien difícil que nuestros hijos de repente quieran comer frutas y verduras. ¿Cómo podemos hacer? Si el doctor también nos insistió que ahí hay vitaminas, ahí hay minerales. Bueno, lo más importante, como ya hemos hablado aquí antes, primero el ejemplo. O sea, mami y papi tienen que consumir verduras y frutas también, porque no solo es que mi hijo se las va a comer solo. La siguiente cosa es que eso es como enseñar otras cosas, como enseñar a leer, como enseñar a caminar. Entonces desde pequeños nosotros vamos a enseñar a comer. Desde que nosotros hacemos la primera introducción a los alimentos, hay que gastar muchísimo, piensan algunos. Yo pienso que realmente no. Tal vez lo importante es ubicar que necesitamos vitaminas en momentos muy importantes de nuestra vida. Por ejemplo, el embarazo, se habla de ácido fólico, pero es una buena alimentación lo que va a asegurar el ácido fólico. Tener 4 o 5 porciones de vegetales al día, su buena fuente de proteínas, en el caso de los adultos se necesita B12, por ejemplo. Estamos hablando de carnes rojas, pero no significa gastar dinero, significa invertir en nuestra salud a través de una buena alimentación. ¿En dónde podemos encontrar las vitaminas? Las vitaminas están en todos los alimentos que consumimos. En cada tipo de alimentos hay diferentes clases de vitaminas. Como lo estamos mencionando al principio, dependen a veces del color. Muchos colores nos pueden decir un poco de qué vitamina estamos hablando. Y unas a veces ayudan a otras a absorberse mejor. Podríamos hablar de vitaminas hidrosolubles. Importantes porque las necesitamos tomar diariamente en nuestros alimentos. Y tenemos las vitaminas liposolubles que tienen cierto metabolismo con nuestras grasas y que no las necesitamos constantemente. Si podrían llegar a requerir alguna suplementación vitamínica para detectarlo, para eso están los controles de niños sanos. También, por ejemplo, estos niños que por esa mala alimentación empezamos a tener una talla baja, por ejemplo, si necesitamos suplementación de vitaminas y de micronutrientes. Por ejemplo, el zinc, que ayuda mucho al crecimiento, al apetito, a las defensas, incluso a la cicatrización, puede ser necesario suplementarse. Pero también las vitaminas en exceso pueden ser tóxicas para nosotros, ¿verdad, doctora? Sí, sobre todo las vitaminas que se consideran liposolubles, que como ya dijo el doctor, tienden como a quedarse en el cuerpo. Las hidrosolubles, que son por ejemplo la vitamina C, uno toma vitamina C y cuando hace pipí, ahí se nos va la vitamina C, porque se va con el agüita que tomamos. Pero hay vitaminas como la vitamina A, la vitamina K, la vitamina D, que se pueden quedar dentro del cuerpo. Pensaría el diabético. Hemos oído el concepto neuropatía diabética y que es ese dolor ardoroso en la planta de los pies, quemante. Pues, aunque es una condición de una enfermedad mal controlada, la suplementación con vitaminas del complejo B podría mejorar un poco la neuropatía. El fumador sería un segundo grupo. Necesita un poquitito más de vitamina C por el daño de las sustancias tóxicas de la nicotina. Ese sería alguien que podría tener 200 miligramos de vitamina C. Habría que hablar de salud ósea, de osteoporosis, pero la osteoporosis, vitamina D, podría ser otro grupo. Embarazadas, que no es una enfermedad, pero todo lo que nos somete a un crecimiento rápido nos va a obligar a suplementar si no tengo una buena alimentación. Y entonces el embarazo, las primeras 12 semanas o 16 semanas, ácido fólico es indispensable. La otra pregunta de las mamás es para los huesos. Para los huesos de los niños, ¿cuál es vitamina? Para que crezcan más, dicen. Sí, puede ser. Bueno, en cuanto a la salud ósea, pues todas las fuentes de calcio naturales, la leche, el yogur, todo lo que es lácteo, muy, muy importante. La vitamina D, como hemos explicado el doctor, que viene mucho con la exposición saludable al sol. Hablamos de su exposición saludable, que son más o menos 15 minutos diarios, con protección solar. O sea, no es solo de poner al sol, es con protección solar adecuada y en horas adecuadas. Es decir, cuando el sol me puede ayudar sin hacerme daño a la piel.